Hola, ¿estás buscando un libro que te parta la cabeza? Este es el libro. Acá se lee. Acorda que leerás lo sin ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un librazo, un clásico, una película de culto basada en un libro que yo creo que ya es más mainstream que de culto, pero que lo vamos a presentar. Obviamente lo leí acá en mi Kindle. ¿Y de qué estoy hablando? De El Club de la Lucha, en realidad, o Fight Club, que es el libro del señor Chuck Palahniuk. Epa, creo que lo dije bien. Bueno, este libro, El Club de la Lucha, se publicó en 1996. Es la segunda novela escrita por Chuck. Él escribió una primera novela que salió rechazada y esta novela, primero fue un cuento largo que dio para un poco más y se convirtió en una novela que se publicó en 1996 y en 1999 se hizo película. Y fue una película que, para todos aquellos que fuimos jóvenes en esa época, fue un antes y un después. Es una película que tuvo bajo presupuesto, que no llegó a hacer mucha plata, pero que se convirtió en una película muy representativa de una generación y de un momento en la vida. Así que, hayas visto la película o no, vamos a hablar un poco del libro y de por qué creo que realmente vale la pena leerlo. Primero y principal, ¿qué te vas a encontrar en este libro? Este libro tiene dos cosas interesantes. No solamente tiene la historia, que es bastante disruptiva e interesante, sino que está el formato en cómo está contado, cómo está narrado, hace que sea muy dinámico, muy rápido, muy moderno, muy acelerado. Entonces, definitivamente es un libro ideal. Se hace mucho que no lees. Si no te engancha nada, vas a encontrar un poco de humor. La prosa de Palenouk es un poco irónica, un poco con esos comentarios incisivos. Entonces, no te vas a aburrir. Y la historia en sí, no te vas a aburrir porque estás tratando de entender qué pasa. Vamos con un narrador que al principio nos va contando de a poco que lo tiene todo. Trabaja en un lugar, gana buena plata, pero tiene un enorme, enorme, enorme vacío existencial. Y en ese vacío existencial empieza a buscar cómo resolverlo. Y te va contando que prueba un montón de cosas, pero una de las cosas que más le funciona es ir a grupos de autoayuda. En ese grupo de autoayuda conoce a una chica y aparece el personaje de la historia, el señor Tyler, espero que no me acuerdo el apellido, que yo lo tengo que poner, Tyler Durden, que es el otro protagonista. Y en el medio de eso empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Pero además de que la historia es muy disruptiva, es original, es creativa, también sirve como reflexión de la sociedad en la que estamos metidos. Y a mí me encanta cuando eso pasa. Cuando eso pasa donde estamos metidos en algo que estamos entendiendo lo que le está pasando, es totalmente una locura lo que están haciendo, pero de alguna manera te toca alguna fibra donde vos te sentís representado. Bueno, es un libro muy bueno, me gustó un montón, la verdad que se lee recontra rápido, por como dije, él tiene una forma de narrar muy moderna, muy rápida, muy concreta, muy con mucho ritmo. Estás en el medio de la escena, lo estás viendo a él, está pasando esto. En el libro pasan cosas todo el tiempo, entonces estás tratando de entender hacia dónde va, qué es lo que quiere Tyler, cuál va a ser la nueva conspiración, si esto va a terminar acá o si sigue más allá. Y siempre descubrís que hay un poco más allá. Y en el medio de eso vamos acompañando a este personaje que por mucho tiempo no tiene nombre y vamos sintiendo su dolor, su soledad, su tristeza, sus cuestionamientos. Es una novelaza, la verdad que yo debería terminar el círculo con volver a ver la peli, yo vi la peli hace un montón, había leído algunos cuentos por ahí de Chuck y esto lo leí este año y la verdad que creo que realmente merece una segunda vuelta, creo que es una película que envejeció muy bien y te digo que es un planazo de leete el libro que se lee muy rápido en dos días y terminás con ver la película de nuevo. Si lo leíste, contame qué te pareció, porque como siempre todo lo divertido pasa acá abajo. Si leíste algo más de Chuck y me querés recomendar, contame. Y si no, como siempre, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta luego.